Sí, estoy muy contento. El Salvador es un sitio que me gusta mucho, tiene buenas olas, la comida es muy buena, las personas, los locales. Entonces me siento muy confortable y creo que va a ser un buen campeonato, una competencia con Buenos Aires. Estoy muy emocionada de estar aquí en El Salvador, las personas son increíble, las waves son increíble. Estoy muy contento de estar aquí en El Salvador. ¡Suscríbete al canal!